Hey, Fetiek La iglesia duerme, el mundo se está acabando La santidad y la oración la estamos olvidando Somos emocionales, secos y profundidad Muertos y artificiales, ya no somos de verdad El corazón ya no es de carne, volvió a ser de roca Soltamos el rencor cuando alguien nos provoca Si alguien me daña a mí, yo le doy lo que le toca Y así nos encarcela nuestra propia boca Observo buenos ministros, pero falsas profecías Los pastores enriquecen eso, no lo hizo el Mesías Ni Pablo, tú sabes de lo que hablo Prefirió el trabajar que darle el lugar al diablo No estoy diciendo que es pecado el ministerio Estoy diciendo al evangelio, no lo tomamos en serio Con esa actitud, vamos bajando del promedio Y para alcanzar la estatura, ocupamos un remedio Yo Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Yo Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles, no vamos a caminar Si estamos odiando al prójimo en vez de amar Fluctuamos noto en nosotros la inconsistencia La falta de respeto y la suma irreverencia Estamos criticando todo lo que está mal Pero en lo secreto estamos pecando Igual solo Cristo este mundo puede rescatar Estamos criticando todo lo que está mal Pero en lo secreto estamos pecando Igual solo Cristo este mundo puede rescatar Espíritu Santo, eres bienvenido Manifiéstate, aunque pocos han creído Por ti estoy seguido Abro vuelo como el áquila Original evangelista como G.G. Ávila ¿Dónde quedó esa devoción? Cuando el siervo transmitía aquella adoración Solamente nos veo en la perdición Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal